Bueno, el que la vivienda no esté habitada no quiere decir que esté abandonada. Puede ser que tenga dueño y que simplemente no esté habitada. Entonces, estamos haciendo esa diferenciación para poder tener claridad exactamente sobre la cantidad de viviendas. Desde luego que Chihuahua, dentro del paquete de viviendas abandonadas, es quien tiene un más alto porcentaje. Entonces, nosotros estamos trabajando en el rescate de estas viviendas para ponerlas a precios accesibles a gente que pueda acceder a ellas, pero al mismo tiempo en un programa de renta, porque muchas de las personas trabajan en la maquila, hay mucha rotación y probablemente no les convenga adquirir una vivienda y viviríamos el mismo fenómeno. La adquieren y al rato la abandonan. Entonces, les conviene más un programa para renta, un programa accesible en donde puedan rentar y esto no sea gravoso para su salario y sus ingresos. Entonces, es parte de los productos que también estamos desarrollando. traemos una cruzada nacional contra el hacinamiento, porque es uno de los grandes temas de la vivienda y sobre todo en las zonas pobres de las ciudades, es el problema del hacinamiento, de que solo hay un cuarto y estamos construyendo este cuarto adicional. This is partículum. This is partículum. Gracias.